El viernes pasado también estaba Andy acá presente y Agostino Emileo hizo una columna sobre astrología. Imagino que bancando a muerte. No. Pero es cierto que ya es científica. Te podrás imaginar que una persona que viene a hacer la columna científica, una persona con ICET, no banca la astrología. Todo lo que es el colectivo con ICET no es tan amigo de la... No, no es tan amigo de la astrología. Y entonces, yo que estoy más cerca, si se quiere, del positivismo, del siglo de las luces. Cierto, mengociencia. De la ciencia. La verdad que estuve contenta con la columna, me gustó. Andy también. No entré a ver mensajes de oyentes porque dije, no, voy a entrar en la polémica porque me imaginé... Sí, pero ojo que cuando hablamos de astrología, muchos oyentes sacan la bandera con ICET también. Sí, 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 por eso te digo, iba a haber una polémica. De la conICET, la bandera de la razón y del sentido común. Ahí ya estamos entrando en la polémica, ¿te das cuenta? Ahora, vos te podrás imaginar, Andy, que si Fito cree en los pitufos... Me parece más potable creer en los pitufos. Porque esos papá pitufos existen. Totalmente, ¿por qué? El otro no existe. ¿Dónde existe papá pitufo? En la ficción. Está el muñequito, está el dibujo animado, está la película, está todo. Está bien. ¿Vos qué sí? Lo podés chequear. Ahora, mostrame Aquarius. Claro. ¿Dónde está Aquarius? ¿Dónde? La gente te podrá decir que están los astros. Nosotros están ahí. El tema es de qué manera nos afectan. De qué manera nos afectan los astros. Bueno, pero a Fito la astrología le interesa. Bien. A Andy la astrología no le interesa. Sí, yo no conozco a ninguna persona que le hayan hecho su carta. Sí. Que le hayan leído o interpretado su carta. Y que haya dicho, esos son puras macanas, no tienen nada que ver con lo que soy yo. Tráeme al Manosante que me las tire. Y lo evaluamos en vivo. Es muy fácil. Yo me encuentro más cerca de Andy o de Agustín Amileo. Pero no del todo, porque a mí de última me pasa parecido a Fito, que cuando me hablan de mi carta astral, es cierto que algo me interesa. Sí, también hay una cosa ahí donde... Y es cierto que me han tirado cosas que digo, oh, mirá, eso es re así. Para mí hay una diferencia muy grande entre salir a decir, la gente no se puede vacunar, es todo un negocio de los laboratorios. Sí. Y las vacunas no existen, básicamente. Que decir, bueno, me parece que, a ver qué pasa con mi luna en Libra. Me parece menos, me parece que afecta menos. Comparado con lo que es lo social o cultural, si vos nacés en una villa miseria o en el Islam o en China, ¿qué tiene que ver dónde está el astro? Vos nacés condicionado por donde te toca nacer y tu momento histórico y la cotidianidad que te va quemando la cabeza desde que nacés y te va forjando. ¿Qué tiene que ver el pobre astro que está a 3.000 kilómetros con el padre chino? Mucho más que 3.000 kilómetros. Con el otro del Islam que te explica no sé qué. Sí. ¿Más de 3.000 kilómetros están las estrellas? Muchísimas de 3.000 kilómetros, sí. Eso es ciencia, me interesa aprender esto. No te sé decir la cantidad de kilómetros, pero son... No sé, el Sol, que es la estrella más cercana, está a 150 millones de kilómetros. ¿El Sol es la más cercana? ¿Me dejas de piedra, Rolly? Sí, las estrellas están realmente muy lejos. Si tuvieras más estrellas cerca, nos estaríamos todos calcinando, quizás, si fueran como el Sol. Yo te decía que el Sol era la más grande, pero que estaba más lejos. No, no, el Sol es la única que tenemos más o menos cerca. No, ojo, si vos considerás, pará, perdón, si vos considerás a, no sé, Venus... Sí. No, pero Venus es un planeta. Venus está al lado de la Luna. No, pero Venus lo ves como si fuera una estrella. Sí, pero no es una estrella. ¿Cómo le decís estrella, Venus? Bueno, esa es la duda. Ah, claro, Venus por ahí tiene el tamaño del Sol y la vemos así. Si vos mirás el cielo y ves a Venus decís ahí una estrella, en general la gente dice eso. Entonces, bueno, yo ahí no sé la distancia entre... Distancia a Venus, voy a fijarme. Bueno, yo diría que no nos metamos tampoco en temas que conocemos mucho por encima, ¿no? Bueno, ustedes los genios de la ciencia, quiero que me expliquen. No, nadie dijo que éramos genios de la ciencia. No, está más lejos Venus, así que olvídate. ¡Salí de ahí, maravilla! No, claro, está... Me parece que está claro que la identidad y quién vos sos está condicionado por un montón de otras cosas, seguramente. ¡Papá! Lo que decía Agostina, que a mí me parecía... Porque Agostina no solamente dijo esto no es ciencia y acá no hay ningún tipo de asidero en la astrología, sino que la criticaba. La criticaba desde un punto de vista que yo no había escuchado nunca, que me pareció interesante, que es el siguiente. Dice, bueno, que obviamente, y en esto vamos a coincidir, estamos en contra de los esencialismos, entendidos estos como que cualquier persona responde a algún tipo de esencia. Sí. No sé, decir algo así como, porque sos judío sos tacaño, eso sería un esencialismo. Y los esencialismos, además, en la historia de la humanidad han justificado matanzas y todo tipo de cosas horrendas, ¿no? Decir, los negros son de tal manera, o decir, las mujeres son sensibles, ¿no? Sí. Y además, lo que decía ella, desde el feminismo las mujeres venimos peleando contra el esencialismo, aquella definición que viene por el solo hecho de ser mujer, desde que el feminismo existe. No queremos trasladar eso a por el solo hecho de ser escorpio. Además, exactamente, y lo que ella dice es que el problema, en definitiva, de la astrología es que, ay, sos de escorpio, sos de tal manera, y eso es la parte que es peligrosa. Sí, por más que haya otros elementos, pero es verdad. Pero a mí me pareció que ahí había una parte interesante, porque por otra parte, yo lo que digo es, yo, a mí me parece un juego que, en definitiva, no me parece dañino, ¿no? Como... Claro, no es no ponerte vacunas. Por eso, te digo, como, me parece que es un lugar por fuera de la ciencia, que en todo caso, yo, por lo menos, lo entiendo de un lugar un poco más lúdico, si no te lo tomas del todo en serio, o si no tomas decisiones públicas, que era, esto es otra cosa, que hablaba Agostina, era como el problema, por ejemplo, sería que un presidente tomara decisiones mirando la carta astral. Bueno, había un técnico de una selección, la selección francesa, había un técnico que decía, mirá, la verdad, Raymond Domenech decía, me falta, decía, me falta un piscis en la defensa porque... Y bueno, imagínate en una empresa que el gerente contrate solo... Solo gente de Aries. Claro. Si va la final... Pero lo que dice Andy también es interesante, por ejemplo, en el mundo privado, por ejemplo, que un gerente contratara solo gente de Aries, ¿no? Bueno, a Macri le pegan el palo, te digo. Bueno, entonces, ahí hay algunas cosas que uno podría decir, bueno, la astrología llevada a esos lugares puede, sí, me parece que ser un poco un peligro, ¿no? También es cierto que... Si sos esencialista, terminás agarrando un colectivo, lo definís de una determinada manera y entonces por ahí lo podés excluir por esas cuestiones. Completamente. Lo que también es cierto es que a lo largo de la historia había muchas cosas que la sociedad determinaba que era magia, hasta que la ciencia lo pudo explicar. Exacto. Y así con toda la ciencia. Si uno dice, bueno, hay cuestiones que están ahí abiertas que la ciencia todavía no puede explicar, en las que uno puede o no elegir creer, a mí, si a mí me das un poco de... Aguante la ficción. Si a mí me das relato, me das fantasía, yo en general compro. Eso no quiere decir que mi vida esté guiada por eso. Pero la ciencia nunca va a poder explicar, porque la ciencia explica lo que existe. Lo que no existe no lo puede explicar. Claro, pero no sé, los objetos voladores no identificados. Básicamente son esos, son objetos voladores que la ciencia no ha sabido explicar cuáles son. Si yo ahí quiero abrir la puerta y decir, bueno, estos son venusianos que vienen del futuro. Yo tenía una novia que tiraba objetos voladores no identificados, pero que sí se podían después identificar. Y los platos, los vasos, todo por la cabeza me tiraba. Sí, ya me hiciste, la adoro. Lo que quiero preguntarle a los oyentes, ¿acá hay una suerte de espectro? Hay un espectro. Hay un espectro donde decís, bueno... Ah, ya lo llevas para el lado de Star Wars, ya lo estás llevando para tu lado. No, no, en el espectro hablo de un rango. Un rango, ahí hay. Desde el cual vos tenés gente que entra a un bosque y empieza a mirar a ver si encuentra un pitufo. Sí. Gente que siente que la Tierra es plana, que la Tierra es hueca, que existen los extraterrestres, que lo visitaron, en, no sé, en cualquier teoría conspirativa, los reptilianos, un montón de cosas. Y hay gente que dice, no, yo 100% con ICET, no me muevo ni un gramo de expresión. No es con ICET que 100% normal. Lo que quiero saber es dónde está, en qué parte del espectro está ubicada nuestra ayuntada. Quiero que cada uno diga, mira, yo la verdad que no creo en nada, pero alguna vez sentí una presencia en una casa abandonada y pensé que podía haber un fantasma. En la que nos vamos a meter. Y sí, nos vamos a meter en esa, porque el otro día, con la columna de Agostina Emilio, yo decidí no abrir para nada el mensaje ni nada, porque dije acá, hay un peligro de que se pongan loquitos. Bueno, no vamos a estar leyendo los mensajes que se llama la onda. No, quiero que cuenten en qué creen. Exacto. Hay muchísima gente que cree realmente en las hadas, que cree que hay fotos que capturan hadas. Así que quiero que me cuenten a Rojo Futuro Coquey, si es que están en algún lugar de ese efecto o no, si están 100%, no sé cómo ponerle al 100% rigor científico comprobaciones empíricas. Bien, voy a leer algunos mensajes. A ver. Penny dice, En China, abortaban a los niños nacidos bajo el signo caballo de fuego porque eran insoportables. Porque iban a ser insoportables. Claro, porque iban a ser insoportables. Pero se ve que los abortaban. Interesante. Oyente físico dice, Sobre la existencia de los objetos de estudio de la ciencia, ¿qué pasa con la matemática? ¿Existe? Bueno, preguntas. Claro, me gusta. No entendí ni siquiera la pregunta. ¿Qué más? ¿En dónde trabajaba la mujer del jefe seleccionaba al personal según astrología? Quedó un solo empleado alto capricorniano, dice Pyme. Ah, pará. ¿En dónde trabajaba la mujer del jefe seleccionaba al personal según astrología? Y quedó un solo empleado, un alto capricorniano, nos cuenta Pyme. Claro, cualquiera. Cualquiera. ¿Qué más? Julia. El staff dice, Sí, o el calendario maya. Sí. Bueno, pero eso es un calendario como cualquier otro o hay cuestiones que tienen que... No sé si el calendario maya debe tener alguna cosa. Sí, no es que dice, mira, yo no estoy en el 25 de marzo, sino que estoy en... No, tiene que ir bastantes siglos antes ese calendario. Guillermo dice, qué boludo, soy diarios y fetejé porque me contratarían en la hipotética empresa de ustedes. Santi con la proporción del fernet. Dice, yo estoy 70-30 para el lado que pinte según el día. No, es que hay gente que también se mueve en un... Pero él cree en el fernet, no entiendo... No, no, porque digo, 70-30 es la relación del fernet. Ah, ok. 70 coca, 30% fernet, depende de dónde. Depende de cuántas cocas. Acá, Luz Miranda, que va a venir dentro de un ratito, contesta al tuit. Creo que ambas pueden convivir. El ser humano necesita creer en algo intangible para hacer la vida más mágica. Creo que te representa mucho. Eso me pasa a mí. Yo no quiero que me expliques el arco de iris. Quiero disfrutarlo. Si me lo explicás, probablemente pierdo un poco de mágica. El amor ya es intangible. Ya podés creer en eso. Villacrespa dice, lo que más me shockeó fue encontrar entrevistas de trabajo donde te preguntan el signo o te hacen la carta astral como un filtro para contratarte. Ah, bueno, eso es serio. Pero eso debería estar... No, aparte debería estar prohibido también porque supongamos que es 100% cierto. Supongamos que es... También es como información medio confidencial de última, porque tiene que ver con tu esencia de última. Sí. Es como preguntarte si crees en Dios o un montón de otras cosas. Sí. No debería ni... No, pero claro. Sí, o si sos hincha de River. Claro. Digo, suponiendo que... Hay una arbitrariedad total en que te pregunten eso. Más allá de que creas o no creas en la astrología, el hecho de que te lo pregunten ya es como, bueno, no me estás contratando por mis capacidades, ya me estás contratando por... Sí, yo mismo lo he discutido con astrólogues, esto de... Bueno, vos ahí contás una información... Sí. Entre comillas. Que probablemente debería ser privada. No, no, pero supongamos que es... Suponemos que crees. Yo cuando hablo con un astrólogue, me imagino que la persona, obvio, le está creciendo. Sí, cree que es información. Vos estás creciendo que si vos tenés la información del lugar donde nació una persona y la hora exacta... Sí. Podés dar con su carta, que su carta contiene un montón de información sobre esa persona. Sí. Sobre diferentes tendencias o cuestiones o lo que sea. Bueno, esa información debería ser pública, porque yo te paso dos datos y al final vos tenés muchísima más información. Sí, sí. Al mismo tiempo, bueno. Esa información no está protegida. Instagram, Facebook y demás tienen un montón de nuestra información. Sí, pero yo me suscribo a Instagram y digo, no sé. Sí, sí, de última vos lo estás decidiendo. La antagonía entre la ciencia y la astrología es una lucha planteada por la ciencia. La astrología no le interesa ese lugar, dice Ariel. Me gusta, es como me resbala, espejito rebotín. Me gusta la actitud de la astrología. Es cierto que la astrología no discute con la ciencia, es la ciencia la que le discute a la astrología. Claro. Guillermo dice, no, eh... Acá hablan de los registros akashicos. No sé qué es eso, señor. Muchísima gente cree en los registros akashicos. No sé qué es, ¿vos sabés? Lo he escuchado nombrar mucho, pero no te podría decir demasiado. Déjame ver si tengo acá una definición o algo. Los registros akashicos, según la tradición hindú, son los archivos de las memorias del alma. No es un espacio físico de esta dimensión, sino energético, sin medidas de tiempo, no existe el ayer y hoy, donde se guardan los archivos que contienen la historia de toda la existencia. Bueno, no entendí nada. Todos los seres tienen su registro. Bueno, podemos pensar que puede haber una información genética que proviene de nuestros antepasados y que uno en sus genes puede tener quizás algún archivo de información de vivencias pasadas de algún antepasado. Eso sí puedo creer. Eso lo puedo creer. En la memoria genética. No está comprobado. Me parece que no está en un paper, pero... Bueno, pero por ahí, le dan un par de vueltas más en el conicet y llegan. Yo tenía, viste que... Me gusta que todo sea conicet. Mi abuelo, el gallego y el irlandés eran alcohólicos. Yo creo que algún recuerdo genético me quedó. Ah, mirá. Y puede ser... Como que, qué rico que está, viste, como que ya antes de hacer decir, uy, qué rico, whisky. Hay una investigación de las cartas astrales sobre los deportistas que demostraba que tenían una predominancia en Marte, dice Falsa Conicet. La falsa comprobación de esa teoría hace caer a la astrología. Bueno, no sé si solamente eso. Sí. A mí en un trabajo me hicieron la carta natal para el ingreso, dice Llenta Rosarina. Una vergüenza. La clave es cualquiera. Después eran altos forros que se hacían los cools y relajados. Chiques, Hitler basaba sus acciones en el zodiaco. Yo digo zodiaco por los caballeros del zodiaco. Dijo, invadamos Polonia el primero de septiembre porque... ¿Puede ser? Hay un mercurio retrógrado. Mirá, no creo en Dios, pero sí creo fuerte en el gauchito Gil, dice Llenta de Santelmo. Bueno. Ah, mirá qué interesante. Me interesan esas creencias. Es interesante. Sofía dice que se leyó dos veces los registros. Que cuentan qué arrojaron los registros. Eh, Domenech, ¿y los registros de este coso loco que vos leíste recién? ¿Cómo? ¿Qué registros? Acá, chicos. Ah, acá, chicos. Domenech incluyó a Treseguet en la selección francesa por su carta astral y la pegó, pero es un caso de entre mil millones. Aparte de la pegó, porque se cansó de hacer goles en un montón de lugares también. Digo, no es que... Eh, Vikinga dice, chicos, eso sucede. Se llama astrología empresarial. A los postulantes les piden fecha, hora y lugar de nacimiento para ver su carta astral. Wow. Vergonzoso. Eh, yo tenía uno... Me parece a mí vergonzoso, pero de verdad, más allá de la discusión de si crees o no crees en la astrología. Por eso es porque... No, pergonzoso, preocupante, legal y un millón de cosas, ¿no? Me parece más grave hasta si crees. No sé, como... Es que si crees debería decir, no, o sea, deberíamos llamar a Astromostra, que de última es nuestro astrólogue más querido, que tiene su columna los lunes en esta radio, como para que diga qué piensa sobre eso. Sí, sí, sí. Yo tenía una odontóloga que me daba turno según los astros. Era una locura. Emanuel dice, me encanta que Julia pronuncie así, zodíaco, zodíaco. Por los caballeros. Sí, del zodíaco, ¿te acordás? De hecho, esta mañana en Ahora Dicen estuvieron cantando las canciones de los dibujitos de la infancia. Me estoy muriendo, el sol es una estrella, no es la más grande, es la más cercana, dice muerta. Venus es un planeta. Pero es lo que dijimos, nena. Yo dije que el sol es la estrella más cercana a la Tierra, después mi pregunta era si Venus, por ejemplo, es una estrella a la distancia, es Mercurio, Venus, Tierra. No, no, es un planeta, nos dice muerta. Pero bueno, entiendo que cuando uno mira al cielo y mirás Venus. Lo ves en forma de estrella, pero no es estrella, es planeta. No, está con los planetas. Es la misma pregunta que hice yo. Lo que dice muerta es que algunos planetas los podés ver en forma de estrellas porque reflejan la luz del sol. Muchas gracias, muerta, por tu muerta ciencia. Hermosa. Gracias. Es muy escéptico pensar que los astros no influyen en nuestro planeta, por lo tanto en nosotros, dice Lore, que se ve que creen la astrología. Vivimos en un sistema, todo está entrelazado, estamos subvenidos a las fuerzas fundamentales del universo y el esencialismo del que hablaron no tiene nada que ver con la astrología. La astrología no es esencialista, habla del cambio constante. Me gusta esa mirada también. Tú te bocas y dices, yo banco a la astrología cuando llevo a la introspección. No la consumo, pero en ese caso puede ser una vía a conocerse. Es verdad que también sucede eso. Sí. Hay mucha gente que tiene un mayor conocimiento de sí misma por meterse en ese mundo. Bueno. Es un mundo de introspección también. Bueno. Digo, también lo es la astrología. Pero es por la introspección. Sí, sí, sí. La verdad que es una puerta a la introspección. Bueno. Piba Conurba ahí se pregunta, ¿la ciencia no ha sido históricamente también esencialista? ¿No es esencialista del biologisismo? Por ejemplo, sí, Piba Conurba. De hecho, en la columna de Agostina Miló también dijimos eso. No es que la ciencia está al margen o que zafó del esencialismo. De hecho, nos acordamos del lombrosianismo, como decía que los petisos orejudos, por ejemplo, eran criminales. Sí, fueron momentos de la ciencia donde la ciencia parecía más bien otra cosa, en realidad. Acá dice Lady Di, reencarnada, dice que hay un niño australiano que se llama Billy, que desde los dos años dice que es la reencarnación de Lady Di. Bueno, la reencarnación es todo un mundo nuevo. Literalmente. Bien, bien. A ver qué más. Yo hice constelaciones familiares con una psicóloga hace unos años y me hizo muy mal. Es una técnica que usan mucho algunos psicos, pero está basado en algo sobre el alma. Bueno, las constelaciones familiares, es verdad que ahí tienen unos disparadores que hay gente que ha tenido buenas experiencias y hay gente que ha tenido muy malas experiencias. Sí. No entiendo bien de qué se trata, pero alguna vez escuché. Es como una terapia. Es una terapia, ¿no? Una terapia grupal que hay gente que supuestamente no se conoce. Otro hace de tu mamá, otro hace de tu papá y te van volviendo loco. Es como una actuación. Ah, como una especie. Hay gente que no te conoce, empieza a interpretar un rol y se empieza a dar una dinámica que puede ir para diferentes lugares. Imagino que el lugar es bueno, pero también el lugar es oscuro. La grita está abierta realmente, porque por un lado tenemos un mensaje que dice que aparezca Yastro Mostra. Por otro lado, uno dice basta de pensamiento mágico, Tim Conicet. Así que yo lo que sí digo, está bien, yo respeto. Por supuesto. Respeto todas las formas de... Salvo la que sea antivacuna. Digo, ahí ya no respeto. Ahí no aplica el respeto. Claro, por eso me parece que hay una diferencia grande entre... Porque ahí sí estás poniendo en riego al resto de la población, entonces. Sí, por eso a mí me... Yo en general salto en defensa de la astrología, no porque crea demasiado, sino porque me parece que hay una especie de saña fuerte cuando es diferente de una persona que la busca como una vía para autoconocerse, lo que sea. Y esto, salir a decir, hay una responsabilidad colectiva en salir a decir que hay que vacunarse o que no hay que vacunarse. Sí, y no vacunarte, eso es un peligro para el resto de la sociedad. Claro, me parece que en ese sentido la astrología no es danina y no es... Creo en algo, dice, creo en una cierta forma de karma, donde hubo traumas grandes en familia, se van pasando por generaciones y es difícil zafarte de eso. Me gusta eso. Me da pánico todo lo que tiene que ver con la alineación de planetas y cosas místicas, dice Guaya. ¿Ustedes en el karma creen? No, ojalá. Si existiera el karma, existiría la justicia. No creo que exista la justicia superada. Vos decís que si aparece algo que le decimos karma, en realidad es porque... No, es el puro asánimo. Hombre, yo creo que algo parecido al karma, que es una palabra oriental y mucho más espiritual, pero sí es verdad que cuando vos hacés muchas cagadas o te comportás con vil mente, muy probablemente eso te vuelva después. O sea, creo que en el efecto práctico de ser un hijo de puta y del feedback que recibe después, que es que no tenés amigos o que... y tal. Sí, sí, sí. Pero no creo que sea algo ancestral. La verdad es que porque mi abuelo hizo tal, me iba a pasar a mí. Sí creo en que yo genero... Lo podés llamar karma, así que para mí son las consecuencias de tus actos. Pero si yo me comporto de una manera, es normal, como un hijo de puta, como una estrella rock 20 años y tal, y sí, por unos cuantos años me van a seguir tratando como ese forro. Después tardás un montón en explicar que cambiaste el karma. ¿Estás hablando de vos mismo? No, no, de un amigo que era muy drogadicto y que se hacía mucho el canchero. ¿Qué te iba a decir? Sí, 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 estoy un poco de acuerdo con eso que decís. Al mismo tiempo me parece que hay un montón de gente muy soreta durante mucho tiempo que nunca paga y nunca tiene consecuencias de sus actos. Internas muchísimos, porque son negadores. Externas siempre va a haber alguien que los odie y que si tienen... Claro, no pueden acceder a ellos, pero si pudieran accederlos, se agrediría. ¿Qué más? Me gusta lo que dice Bayenza, me parece interesante en realidad. Dice, me asusta la relación entre astrología y feminismo. Creo que le saca énfasis al sentido político del movimiento y me da muy el flash de los mandalas feministas y bla. Bueno, como que hay ahí un cruce que ella ve peligroso. Sí, al mismo tiempo hay otros mensajes, ya se me perdieron, de feministas astrólogas que tienen una posición donde supuestamente hay una buena síntesis. Qué bueno que haya gente tan diferente escuchando, ¿no? Sí, yo quiero remarcar esto. Diciendo un poco Andy Cunesoff, diciendo, ¿podemos hablar? Podemos hablar. Pero evidentemente hay cosas que nos unen y que no hacen que... y esto no hace que nos separe. Novia empezó a estudiar astrología y no hay día en que los temas de la pareja, en que en los temas de pareja no meta la astrología. Y se volvió monotemática las conversaciones, dice uno. Bueno, querido, ojalá te vaya bien ahí. Es verdad que la gente de la astrología es muy fan. Es como el runner. Sí. Que está en una también. Sí, sí, sí. Tapa de Clarín mañana, la ultracá, Julián Mengolini. No creo en la justicia, dice Juan. Sí, obvio que no creo en la justicia. Creo full en el zodiaco, dice Julián. Pero por el amor de Agostina me hago científico. ¿Viste? La reconciliación. Un gran podemos hablar. Para Juan me la mando a Agos, dice. Creo que tampoco hay que atacar a los antivacunas, dice oyente de 21. Los niveles de desinformación en estas épocas pueden llevar a teorías conspiranoicas muy jodidas. Creo que hay que dialogar con ellas. Bueno, sí, oyente, estoy de acuerdo con vos. Mejor, antes que putear, ser persuasivo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no voy a respetar esa postura. En todo caso, tampoco le voy a pegar una piña en la cara. Ahora sí, me parece que lo más inteligente es tratar de persuadirlo de que se vacunen y de que las vacunas son necesarias para la supervivencia de la humanidad, básicamente, y por les otres. Pero no es una posición que yo pueda decir, sí, te respeto, vos antivacuna y tu flash. ¿Qué más? ¿Qué más? Somos ínfimos respecto a la distancia del universo, dice Hormiga. No existimos prácticamente en la línea de tiempo del universo. Mirá que nos va a afectar Mercurio, termina diciendo. Claro, Hormiga, tenés toda la razón. No, pero Hormiga por ahí también podría pensar que así como somos tan pequeños que, imaginate si los astros no van a arreglar. Bueno, él porque se llama Hormiga. Yo que soy jirafa estoy mucho más cerca del sol. De hecho, cuando empecé a leer el mensaje de Hormiga, pensé que la conclusión era justo al revés. Somos energía, man. Sí, algo así podría haber terminado también. Aguante, Hormiga. ¿Qué más? Me han mirado mal por decir que no me hice la carta astral o no querer hacérmela. Bueno, eso también está muy mal, digo, sino. También entiendo que, no sé, para la persona que se dedica a la astrología, a las personas que creen en la astrología y todo. La idea de, no, eso es una boludez. Decirle eso a alguien también puede ser muy horrible para esa persona que cree que... Que le pone mucha voz. Que está atravesado por eso. También es feo una amiga que cree que hay un cielo con vírgenes. También es feo explicarle que no existe alá. También es difícil explicarle a un cristiano que es todo un desastre. Igual, ¿sabes que yo la astrología la pongo por debajo? O sea, me parece más estúpido creer en Dios que en la astrología, en mi ranking de prioridades. Por otro lado, hay muchos oretes llenos de intereses como en toda disciplina, creadores de sectas, etc. Entonces creo que todo se resume en la responsabilidad de quien brinda la herramienta. Dice Uruguaya. Me gusta también esto, en definitiva, con la responsabilidad. Bueno, muy bien.